Estamos de regreso, nos encanta cuando conocemos de emprendimiento y más si estos emprendimientos son didácticos, como el que les vamos a mostrar a continuación. Se llama Awili, lo dije bien, ¿verdad? Awili. Ya me van a decir qué significa. Está con nosotros Patricia Arquín y César Guardado, que son los emprendedores, y vamos a mostrarles en qué consiste esta propuesta para que los chiquitos de la casa y los grandes también podamos recordar o aprender sobre nuestro país, que eso creo que eso lo hace mucho más meritorio. ¿Cómo nace esta idea, Patricia? Gracias, buenos días. Pues esta idea nace con la intención de traer un poco de nicaraguanismo a nuestros juegos y a nuestras actividades de recreación. Había visto y lo compartía con César en un principio muchísimos juegos de diferentes estilos, juegos con todo tipo de intención, sin embargo ninguno era con identidad nacional. Entonces nos dijimos por qué no inventar algo propio. Y en vez de estar siempre, que es muy bueno también, ¿verdad? Promover algunos otros juegos que estimulen el pensamiento lógico en los niños, pero también queríamos traer un poco más de amor a la patria, a nuestros juegos y de creatividad en cosas netamente nicaragüenses. Bueno, voy a mostrar este que este es para adultos, ¿no? Y esto está orientado más para personas ya que... Y para niños también, ¿verdad? Este es un juego, también me lo van explicando ahí, habla de gastronomía, cultura, historia y geografía de nuestro país. Sí, se llama Conoces Nicaragua y es una trivia, o sea, un juego de preguntas y respuestas que consta de cuatro categorías, 30 tarjetitas cada una, es decir, 120, en las cuales usted juega con una pregunta y una respuesta. Entonces se puede hacer en equipo o individual y van jugando y van contestando. Yo le voy a hacer una trivia a nuestros amigos de Control Master. Ahí está la pregunta, ¿la alcanzamos a ver? ¿Una pregunta? La voy a leer, la voy a leer. Dice... A ver, Karen, ¿cuántas lagunas tiene Managua? ¿Del uno al cinco? ¿Cuatro? Son cinco. Son cinco. No creas que yo también me la sabía de memoria, yo lo vi aquí. Pero bueno, preguntas como esas, ¿no? Y gastronomía. Otra, pues, a ver, allá larguito, vamos a hacerle otra. Para las dos de ustedes, a ver, la siguiente pregunta dice... ¿Qué representan, a ver, qué representan las dos franjas horizontales azules y la franja blanca en la bandera nacional? Las azules representan los océanos. Las azules y los océanos, ¿ok? Y la blanca... Ajá. La pureza de Nicaragua, dice. Miren, este juego lo podemos perfectamente... Está pensado para grandes y para chiquitos, ¿verdad? Exactamente. Para compartir en familia es lo más importante. Me gusta. Que nosotros traemos el entretenimiento. Este es uno de las propuestas, ¿verdad? De las propuestas, exactamente. Sí, ¿verdad? Deberíamos de hacer un programa solamente con el juego acá en el canal. Interesante, sí, estamos a la orden. Ok. Después tenemos, hemos desarrollado también esa parte de la sopa de letras, que son, que estimula la parte neurocognitiva. Va dirigida también a niños, pero principalmente adultos. O sea, a esos padres, madres que están ahí, que para recordar, muchas personas nos han dicho que ocupan con sus papás, que son mayores y están ellos entretenidos con esa parte de la sopa de letras. Y es totalmente nicaragüense. Entonces, la visión que usted tiene es la de saludos a las fiestas patria, que si nos ayuda a buscar la página 20, ahí va a ver, pues, definitivamente que está destinada. Ok. La página 20 es en honor a la batalla de San Jacinto y al Día de la Independencia. Ok. Aquí tenemos fiestas patrias, las palabras a encontrar, el acta azul, bandera, blanco, Centroamérica, Costa Rica, desfiles, España, firma. Ok. Y estaba viendo también las que están aquí adelante. Vemos que son árboles de Nicaragua. Exacto. Vamos buscando cada cosita, cada detalle especial en Nicaragua. Los departamentos, tenemos los gentilicios en esa edición. Ok. Vemos aquí cabeceras departamentales. Qué bien. Cascadas, saltos, municipios. Qué bien. ¿Y qué tenés ahí, Patricia? Por favor, nos puedas mostrar. Sí, aquí te quería mostrar que este es nuestro libro Colorea Nicaragua, que viene con 15 imágenes para nuestros consentidos de la casa, que son para los niños. Ah, ok. Es un libro de colorear y trae 15 símbolos, los más representativos de toda nuestra identidad nacional. El Nacatamal. Aquí tenemos el Nacatamal, la Marimba, aquí está la Indita. Tenemos el Indito también, la Gigantona, acompañada de su enano cabezón, como siempre andan juntos, y también al final el Macho Ratón para colorear. Y al final de este libro tenemos 20 calcomanías de todos los caracteres que anteriormente habían coloreado. Y estas son pues calcomanías que también a los niños les ayuda a identificar y a aprender nuestra identidad nacional, que es lo que representa Nicaragua. Entonces, para ellos es una manera excelente de hacer ejercicios de motricidad fina, porque son ejercicios con la mano, ejercita su memoria y también... ¿Usted es profesora? Sí. Ya decía yo. Ejercita su memoria y también, y también uno de nuestros objetivos más importantes es que inculque el amor al país. Qué bonito, me gusta. Pero además aparece, imagino, las figuras que están antes... Claro, claro, todas son las mismas. Todas las 15 que salen aquí, salen después aquí en las calcomanías y tenemos algunas que se repiten. Ah, qué bien. Entonces, por eso hay un poco más de calcomanías, pero esa es la intención y el colorea Nicaragua, como ves, tiene una portada muy linda. Viene representada con nuestros sacuanjoches, que es nuestra flor nacional y los departamentos de Nicaragua. Y tenemos la chalupa famosa. Esta que tengo ahorita en mano es la chalupa. Esta es la chalupa, pero con, me imagino, imágenes y sitios de nuestro país. Sí, se llama La Pinolera. La Pinolera. Para identificarnos y darle el sello que es de nosotros, los nicaragüenses. Y le pusimos la chalupa de mis chavalos porque, por lo general, en buen nicaragüense, al referirnos a los niños, nos referimos a ellos como nuestros chavalos, ¿verdad? Ok. Entonces, con mucho cariño, sin que denote despectivo. Como verás, ahí tenés cartillas, son seis cartillas con seis diferentes colores y vienen en un orden aleatorio y viene un manojo de cartas que van a empezar a llamarlo y vas poniendo la ficha que es donde marcan qué es lo que ya salió. De manera tal que el que ya llenó su cartilla, al final pueda gritar en vez de decir bingo o en vez de decir gané, les pedimos siempre, nuestra instrucción es que griten Nicaragua mía. Nicaragua mía, ok, qué bonito. El sacuanjoche, los volcanes, el enano cabezón, el guardabarranco, los caites, qué bonito. Esta es una de las versiones, me dijeron, ¿verdad? Sí, sí. Sí, tenemos varias presentaciones ya de la pinolera y cada día estamos, cada vez estamos en una mejora continua de nuestros productos. Sabemos que ha sido muy gustado, sin embargo, pues siempre hay espacio para la mejora. ¿Dónde los venden? Esa es otra cosa, ¿verdad? Imagino que alguien que quiera saber y comprar los productos. Bueno, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Facebook como a Willy Nica, en Instagram. Vamos a ver si lo pones, disculpame que te interrumpa, ¿cómo se escribe? Ahí está, por ahí está, ahí está, vean, aquí está. Así lo buscan, ¿no? En redes. Creo que usted puede abrir la hoja y está en la primera página, puede encontrarlo, no sé si nos ayuda. Ok, aquí, vamos a ver. No, denle vuelta. Una otra aquí. Aquí está. Exacto. Aquí está. Ahí se ve. Esos son nuestros medios de contacto en las redes sociales y tenemos algunos puntos de venta ya en Managua y en algunos departamentos. Bueno, tienen servicio de libre, no sé si lo comentaste, César. Exactamente. O sea, lo piden y va y lo recibe. Sí, tenemos en Cébaco, en la oficina, en Picolo Orgánico, aquí en Managua, en Mix & Mash, que es Plaza Porta, tenemos en la placita en Granada y pues estamos ahí creciendo poco a poco. O sea, este año ha sido como reinventarse definitivamente porque creemos en este juego, creemos en la oportunidad y pues vamos ahí poco a poco creciendo. Estamos pensando en otros productos para allá en diciembre, entonces estamos moviéndonos en crear ese espacio para poder cultivar la almohada en Nicaragua definitivamente. Qué bonita iniciativa, lo felicito. Y realmente de manera entretenida creo que nos podemos divertir con nuestros hijos y nuestra familia. Me gusta este, ¿verdad? Y aprende. Yo estoy de acuerdo. Y esto para los pequeños de la casa creo que son ideales. ¿Son solo estos o hay otras propuestas? Pues de momento tenemos estos cuatro juegos. Ha sido uno a la vez, ¿verdad? Cada uno ha sido un proceso de trabajo, estudio, dedicación, horas y un compromiso grande porque tenemos que traer un producto de calidad y veraz en su contenido. Pero sí ya estamos trabajando en nuevos proyectos. Le agradezco mucho el que hayan venido y lo felicito porque es una bonita iniciativa. Y yo también invito a los televidentes a que apoyemos ideas como las que les estábamos mostrando ahorita, más cuando son de nicaragüenses y resaltan el nombre de nuestro país y todas sus tradiciones. Ahí está entonces esa propuesta. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias por la oportunidad. Saludos. Gracias por invitarnos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ustedes. Gracias.